Hola, nuevo estudiante. Mi nombre es Ivania Torres y seré tu tutora par en la carrera de Diseño Multimedia. Acabas de ingresar a la universidad, donde iniciarás una nueva etapa en tu vida. Por ello, durante las vacaciones estaré en contacto contigo para que puedas aclarar todo tipo de dudas que tengas respecto a la UTA y a nuestra carrera. Además, encontrarás material de apoyo e información relevante en la plataforma de cuba.uta.cl y en el grupo de Facebook que dispondremos para ti. Nuestro objetivo es mantenernos en contacto para que puedas ingresar de la mejor manera posible a tu primer año de vida universitaria. Desde ya, te invitamos a participar en las tutorías que tendrás este año y así juntos poder avanzar. Nos vemos y nos leemos. Bienvenido a la Universidad de Tarapacá. ¡Gracias!